Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Ideas que innovan. Mi nombre es Yadi Morales Medina de Creaciones Yamora. En esta ocasión vengo a traerles una agenda multiusos en material reciclado. Los dejo con la lista de materiales. Bueno amigos, vamos a tener lista una parte, aquí tenemos unos memes, se le conocen así en el mercado, si queremos lo podemos utilizar o vamos a utilizar hojitas recicladas de cuaderno. Aquí yo las traje ya cortaditas. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacerla aquí en la parte del lomo con silicona caliente. Vamos a aplicar que nos quede lo más parejo y prolijo posible con qué fin de que nos aprisione y nos quede compacto el bloquecito de hojas recicladas. Aquí yo los agarré con unos clics. Y ya viene sequito este paso. Entonces aquí ya tenemos nuestras hojas de los cuadernos que nos han sobrado de proyectos anteriores o las hojas blancas que nos quedan de los cuadernos de nuestros hijos. Entonces ya teniendo nuestro bloquecito vamos a coger cartón, un cartoncito, una cajita, cajitas de tetrapack, lo que tengamos a mano y vamos a cortar la pasta de acuerdo al tamaño de nuestras hojitas. Entonces aquí hacemos una marcación. Vamos a cortar el lomo, las pastas de nuestra agenda. Aquí hicimos la marcación de acuerdo al largo y al ancho de nuestras páginas, de nuestras hojitas. Vamos a tomar la medida de ancho y esta medida la vamos a transformar aquí para hacer la parte del lomo. Vamos a tomar, a guiarnos con esta, con este bloquecito y esta tiene una aproximación de 7 milímetros. Entonces vamos a sacarlo del mismo largo, pero con lo que nos mide de ancho nuestro bloque de hojas. Y vamos a sacar otra partecita que va a ser nuestra contraportada. Entonces una para esta carita, la parte del lomo y la otra de esta carita. Paso a seguir, vamos a tomar un trocito de tela y vamos a pegar esas partecitas de cartón sobre un trocito de tela que tengamos comúnmente. Y las vamos a pegar con pegante de doble contacto o silicona fría y nos va a quedar en esta forma. La vamos a dejar secar. Aquí vamos a hacer un corte diagonal en nuestras esquinitas. Dejando una ventaja de aproximadamente de medio centímetro para en el momento de nosotros hacer este doblez. Nos quede, no nos quede aquí tan grueso y nos quede prolijo aquí la terminación. Entonces vamos a retirar bien todas las esquinitas en corte diagonal. Y vamos a coger nuestra silicona caliente. Vamos a aplicar sobre la tela y vamos a doblar haciendo bien presión hacia adentro para que aquí en esta parte quede bien liso. Entonces vamos a pegar primero la de los costados. y luego vamos a hacer la parte aquí interna de abajo. Si queremos, aquí podemos ayudarnos con una espátula para que nos ayude a hacer presión hacia la parte superior y nos quede mejor el terminal. Aquí vamos a pulir un poquito. Vamos a pulir bien nuestras esquinas. Vamos a pulir bien nuestras esquinas. Lo que nos queda en un poquito dejo de que nos queden los bordes muy bien aplicado y bien pegadito para que no vayamos a tener inconvenientes de que se nos despegue. aquí se me olvidó decirles que aquí en la separación del lomo vamos a dejar aquí una separación aproximadamente unos dos o tres milímetros para que nos dé espacio de doblar así nuestro cuadernito si no le dejamos esa ventajita pues no nos va a hacer quiebre y no nos va a doblar listo nos ha quedado así entonces para pulir esta superficie vamos a colocar otro pedacito de tela en esta posición dejando una ventaja aproximadamente entre dos y tres perdón dos o tres centímetros o medio centímetro en la parte superior y dos o centímetro y medio al lado para que nos tape la unión de las de la tela vamos a aplicar silicona a hacerle presión cortamos excesos de hilos tenemos en cuenta de sellar bien nuestras esquinitas estiramos bien que nos quede bien derechita esta parte y vamos a marcar con nuestra uñita o con un lapicito un pedacito de jabón la parte donde está aquí la el lomo que vamos a hacer vamos a coger nuestro bloque citó de hojitas y los vamos a colocar sobre el lomito aplicamos bastante silicona y centramos muy bien cerramos y hacemos nuestra presión hacia el lomo quitamos los hilitos de silicona nos haya quedado y así nos va quedando entonces ya en el momento de abrir ya nos queda listo nuestro cuadernito si yo quiero darle un refuerzo aquí la parte interna vamos a colocarle un pedacito ya sea de tela cartulina tomando centímetro y medio de nuestra primera hoja y de base de nuestra de nuestra portada para reforzar aquí esta parte y tapar esta unión de silicona luego ya podemos coger y en la parte frontal vamos a hacer una decoración en este caso hice un bolsillo con esta tela similar que tiene un bordado y lo vamos a coser o como voy a hacer yo en este caso aplicarle un poquito de silicona en los tres lados abajo y en los dos costados recuerden que es un bolsillo y lo voy a colocar en el sentido que yo desee aquí lo voy a hacer derechito este paso lo podemos hacer a mano agujita y manito agujita de mano aguja y hilo pero pues acá por agilidad lo vamos a realizar con silicona y aquí en la parte superior le voy a colocar este dijecito que encontré entre mis curiosidades para darle un poquito más de realce recuerden que si se perdieron algún paso de esta manualidad pueden volver a ver el video en nuestro canal hogar tv channel y así los adornos que yo quiera agregarle aquí puedo hacer o utilizar un si el tamaño es más grande un bolsillo de un jean lo podemos pegar acá y podemos ahí guardar noticas podemos guardar los esferitos o aquí en la parte de de la portada colocar un documento la tarjeta para ingresar al colegio y pues aquí ya tenemos nuestra manualidad totalmente terminada espero haya sido de utilidad para ustedes mi nombre ya de morales medina me consiguen con ese nombre en facebook o creaciones llamora manualidades los teléfonos 3 11 8 91 6 9 6 2 o 5 37 84 26 hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias